La segunda sección con alguna demora se iniciaba con respecto a su horario preestablecido, pero sí con el formato normal lucho de dos tramos, ¿no es cierto? Donde ya prácticamente lo que quedaba por luchar, por ver, era la lucha del segundo lugar, ya que este señor adelante venía muy cómodo y aún así venía marcando cronos sorprendente, quizás ya buscando el límite del auto o viendo hasta dónde él puede ir, sabiendo que en otras carreras no se le puede dar tan fácil el triunfo. Sí señor, Gustavo Saba ganaba la prueba especial número 8 nuevamente, 10.25.2, su mejor registro en este tramo número 8 y posteriormente la última también, se imponía con el Skoda Fabia Super 2000. Muy buen andar del piloto de la clase 8 con este auto que debutaba oficialmente en el Campeonato Paraguaño. Y con respecto a este señor Díez Arias que tenía el fantasma de Galanti que le venía atrás, realmente se puso las pilas, luego de no haber leído muy bien en el primer tramo, marcó muy buenos cronos, incluso si lo comparamos con su compañero de equipo Diego Domínguez que venía re-enganchado, tratando de sumar puntos por la tapa que finalmente fue segundo Diego, hicieron el motor en tan solo dos horas el día anterior en la asistencia. En el P8, Diego Domínguez marcó 10.46.81 y Arias 10.43.88. Le ganó por tres segundos a Diego Domínguez y en el P9, Diego Domínguez hizo 8.38.92 y Arias hizo 8.38.83. ¿Cuál fue el error de Domínguez? Al igual que Galanti, ambos fueron con la asimétrica y Arias y Saba se quedaron con la cubierta de barro y sacaron rédito de eso. Por eso que ni Galanti ni Domínguez pudieron, Galanti alcanzar el segundo lugar y Domínguez tampoco pudo pelearle la etapa a Gustavo Saba. Hablamos de lo que es la etapa porque Domínguez ya estaba fuera de la general. Galanti sería segundo, la prueba especial número 8 con 10.36.2 con el Toyota Corolla Super 2000 y para llegar a la última especial tenía una diferencia de algo así de 7 segundos en relación a Arias por la segunda posición de la general. Sin embargo, Díder en esa especial en la 9 hacía 8.38, mientras que Galanti hacía un tiempo muy alto. Iba al 9.34, se complicaba en ese tramo y terminaba Díder siendo segundo, inclusive ganándole una posición en la etapa y Diego Domínguez se consolidaba en el segundo lugar. Este es Chunzapac, que a esas alturas ya era cómodo líder de la N4, quedaba sexto en la etapa y nada menos que cuarto en la general. Lucho, gran trabajo este piloto de la N4. Sí señor, marcaba el sexto mejor tiempo en la prueba especial número 8 y ya venía marcando el ritmo justamente de la clase N4. Cuando ya vemos en acción, otro piloto, en este caso... ¿Este es Miguelito o Lucho Ortega? Miguelito. Miguelito Ortega, junto a Pulo Zuleta. Sí señor. Hablemos de Pulo Zuleta, le contamos que Pulo está en Bolivia, este fin de semana corre con Happy Peredo, la primera fecha del campeonato boliviano en Cochabamba, ¿no es cierto? Este es Lucho, ¿no? Sí. Es Lucho Ortega, que finalmente arribaba de esta manera, estamos viendo las imágenes, a esas alturas Lucho ya estaba todo bastante más seco, pero definitivamente había sectores donde hacía falta usar la cubierta de barro, por eso que sacaban ventaja Saba y Arias de los neumáticos que llevaron. Sí señor, nos corregimos, es Miguel Ortega, Miguelito Ortega en este caso, con Fernando Zuleta. Y acá vemos uno de los llantazos de Maune, delantera derecha en llanta, Maune que llantó, perdió muchísimo tiempo, más de 5 o 6 minutos en un tramo, y lastimosamente de esta manera Maune se complicaba porque Maune perdía incluso la posibilidad de sumar buenos puntos a la etapa, ya que hacía 15 minutos un tramo que Gustavo Saba hacía en 8, que es exactamente este tramo que estamos viendo, hablamos de la prueba especial número 9, y perdía muchísimo tiempo. De cualquier manera le alcanzaba para estar ubicado entre los 4 primeros en la general al final del ataque. Claro, le alcanzaba porque en la especial anterior, en la 8 marcaba el tercer mejor tiempo, luego venía justamente la complicación en la siguiente especial que comentaba Paco. Perdía mucho Maune, incluso por lo que vemos, paró y cambió la goma, ya que era muy largo el tramo y eso le complicaba, mientras que Marret seguía haciendo su trabajo lineal, y buscando los puntos gordos de la categoría N4, a esas alturas ya con un auto que tenía la factura de la carrera con algunos paragolpes rotos, pero muy bien paradito y sin muchas complicaciones. Sí, señor, François Marret marcaba el décimo tercer tiempo, o mejor tiempo de la general, pero se mantenía entre los primeros de la clase, justamente con este Mitsubishi Lancer Evo 10. Vemos imágenes de François, les contamos que el automóvilismo tierra adentro está cada vez más fuerte, también la gente de Salto del Guairá ya tiene su centro, van a hacer un superprime el 27, que interesante cuando empezamos a ver las imágenes de este señor, que hizo una carrera de menos a más, se complicó el primer día, ayer estuvo contigo en la radio Lucho en Velocidad Monumental, y contanos qué te contó él de cómo le fue esta carrera. Sí, realmente una victoria que no lo esperaba, según él mismo, pero... Fruto complicó el sábado, ¿no? Sí, fruto del trabajo también de Óscar Emilio Naput, hay que decirlo, del gran esfuerzo, y ayer le decía, mucha gente está contenta contigo por lo que le está sucediendo, por todas las cosas que sucedieron antes con él, justamente de estar en la N4 Lai, y hoy con dos victorias consecutivas. Aquí aparecía ya el piloto de la N4 Lai con este Mitsubishi Lancer Evo 8. La N4 Lai, acá le vemos a Óscar Vittar, la N4 Lai que tuvo cambios al final de la general, ya que Óscar Emilio Naput fue el líder, mientras que Óscar Vittar quedaba segundo, y Carlos González con la complicación que tenía Lucho, en un tramo donde perdía realmente muchísimo, hablamos donde que perdía tiempo, terminaba siendo tercero colocado en la categoría. Sí, señor, ahí lo vemos a Óscar Vittar, también viniendo con el Mitsubishi Lancer Evo 7, en este caso perdía la posición también frente a Óscar Emilio Naput, ya que venía por detrás. En el tramo 8 y 9 realmente, él estuvo en 12 minutos, mientras que Óscar Emilio y Óscar Vittar estuvieron en los 11 minutos, luego 9 minutos había hecho en el tramo 9, y Carlos González estaba a 10 minutos y pico, consecuencia de los problemas que ya mencionábamos, de limpia parabrisa, y la poca visibilidad no le permitía, y también veíamos un golpe, más que, aparte, creo que el golpe fue a consecuencia de limpia parabrisa, que nos vio y golpeó en un lomo, ¿no? Asimismo, ya venía complicado el Mitsubishi Lancer Evo 6, de Carlos González que estaba acariciando el triunfo, pero, lamentablemente, con una ventaja importantísima, perdía la carrera en forma realmente llamativa. Les contamos que el próximo programa tenemos un especial de la F2, lastimosamente había tantas imágenes, tanto de Incar, que hoy no pudimos mostrarle todo, pero por supuesto, el próximo miércoles a las 23 le mostraremos mucho de la F2. Y esta ha sido la clasificación final de la carrera, Gustavo Saba primero, segundo Arias en la general, tercero Galanti, cuarto Zapac, quinto Lucho Ortega, sexto Germán Maune, séptimo Marret, octavo Oscar Emilio Naput, noveno Oscar Vitar y décimo Carlos González. Sumamente contento, bueno, el año pasado también fue especial, y bueno, este año más especial, el Dali fue en conmemoración de un amigo nuestro que falleció en el Dali del Chaco el año pasado, así que esto tiene un valor especial y dedicarle también este triunfo a ellos, a su familia, un lindo Dali, ¿verdad? También el sabor especial por debutar el nuevo auto y que nos salgan las cosas bien, así que contento. Claro que sí, ¿ahora qué se viene, Gustavo, después de este triunfo importante dentro del campeonato? Bueno, ahora vamos a trabajar con mirada al Mundial, el primero de mayo tenemos el Mundial en Argentina, vamos a trabajar en lo que podamos el auto, intentar mejorar nosotros mismos, encontrarnos más con el auto y nada, el resto está perfecto y muy contento. Muy feliz por poder mantenernos en el puesto, le teníamos atrás a Ale Galantis y pudimos no dejar pasarlo, así que muy feliz realmente después de mucho tiempo no estar manejando el auto, ¿verdad? Claro que sí, ¿cómo viviste ese último tramo con las diferencias que manejabas? Y nada, teníamos que andar lo más rápido posible, cuidando el tema de cubierta, que estábamos con barro y estaba muy seco todo el prime, pero bien, felizmente llegamos segundo. ¿Qué se viene para vos, para más adelante de hierro? Sí, vamos a seguir el campeonato, vamos a esperar el nuevo auto y practicar, ¿verdad? Practicar porque realmente la punta está andando bastante rápido y hay que mejorar. Y bueno, realmente creo que un resultado positivo, llevamos buenos puntos para el campeonato, realmente es una pena lo que pasó ayer con ese problema mecánico y el despiste que nos ocasionó, perdimos valiosos minutos ahí, pero bueno, estamos de vuelta en carrera, hoy podíamos alcanzar creo hasta el segundo lugar, una mala elección de neumáticos para estos últimos dos tramos nos complicaban un poco, así que bueno, vamos a ver si nos alcanza para el tercero porque también no a uno venía muy cerca, así que tenemos que esperar resultados de él en este último tramo. Lo importante son los puntos nuevos en juego, ¿no, Ale, en función del campeonato? Sí, sí, lo más importante, una vez ayer ocurrido el problema ese, ya era sumar la mayor cantidad de puntos posibles, digamos, minimizar el daño, así que bueno, logramos el objetivo estando acá al final, en la rampa de llegada. Ahora tenemos una pequeña pausa con el rally, Ale, ¿qué se viene para vos? Bueno, vamos al campeonato sudamericano, la primera fecha es en Brasil, en Erechim, así que nos vamos a preparar para esa fecha y ya seguir trabajando con el auto de cara a la fecha de emisiones, que es en junio, que tenemos varias evoluciones pensadas para esa fecha. Sí, una historia muy importante, porque estamos pensando en el campeonato, creo que fue un rally atípico, fue durísimo en el principio, comenzamos punteando hasta el primer día, hasta que tuvimos una pasada, pensamos que se nos iba de las manos, pero después se nos abrieron las puertas y pudimos ganar la carrera, gracias a Dios. Bueno, y esta última parte ya menos dura, pero con caminos también estropeados, ¿no? Creo que correr en esta condición es muy difícil, porque no sabes cuándo te viene barro, cuándo no, hay que ir cuidando mucho, por suerte llegué con una diferencia, la cual pudimos manejar, y terminamos primero. Sí, contento, una carrera muy complicada, muy difícil por la parte climática, pero bueno, supimos andar por el camino, no cometimos errores, y bueno, creo que estamos hecho lo que sirve primero la general, y no sirve mucho para sumar. Sí, estamos segundos, y creo que es un punto muy importante en mirar el campeonato, hoy en día empezamos a regular un poco, porque el camino está muy feo, pero contento por el rendimiento del auto. Tuvo al hilo increíble, era allá en San Ignacio Misiones, se me dio la primera victoria de este año, y ahora otra vez, luchamos muchísimo, hicimos el auto otra vez al nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos con el preparador ganador de la clasificación general de F2, con el Honda Civic de Werner Friesen, don Julio Cárenas, bueno, felicidades por este logro, y bueno, aquí está el reconocimiento del centro neumático para ustedes los preparadores, felicidades. Muchas gracias, y muy agradecido a la gente del centro neumático, y a toda la gente que nos están apoyando en este emprendimiento. ¿Cómo ha sido este rally? ¿Se vio el gran trabajo de preparación? Y por supuesto, esta victoria incontestable en la F2 con Friesen y con Cárenas. Y sí, realmente que trabajamos para eso, nos dedicamos a pleno al auto, al piloto, al copiloto, el trabajo en equipo, todo. Queremos, con este pequeño asajo premier también, la gente que no siempre está adelante de todo, gente que está trabajando todas las semanas, todo el año, por el vehículo, que lo pone a punto, en este campeonato que realmente es cada vez más competitivo, y nos hace llorar a todos. Felicidad, Eladio, y bueno, un reconocimiento muy especial del centro neumático para el trabajo de ustedes. Muchísimas gracias, Lucho, y le damos gracias también al centro neumático con los logros que estamos teniendo acá en Santa Aní, gracias al equipo. Exactamente. José, ¿qué puedo decirnos también como miembro del equipo de Saba Competición? Y muy agradecido por el reconocimiento por parte de ustedes y del centro neumático, y muy contento por la carrera que tuvimos el fin de semana. La verdad, nos sorprendió mucho la adaptación de Gustavo con su nuevo auto. Como dijeron acá los compañeros, increíble cómo se adaptó el auto, un auto a nivel mundial corriendo acá en nuestro campeonato, realza todo este trabajo que hacen ellos y su equipo. Muchas felicidades y que sigan los éxitos.